Cuidado. Despacio. Bueno, ya llegamos. Contaré hasta tres listos. ¿Está bien? Está bien. Uno, dos, tres. ¿Por qué están mis cosas aquí? Porque esta es tu habitación. ¿Y les gusta? Me encanta. Muchas gracias. Estoy realmente confundida. No entiendo por qué hizo eso, señor Leven. Esta habitación es especial. Comer también es muy especial. Oye, Leven. Cuando algo me asusta, correré hacia ti, ¿verdad? Nuestras habitaciones no están lejos. Claro que puedes ir. Puedes ir cuando tú quieras. Pero el juguete que me regalaste no está aquí. Hay que ir por él, por favor. Por supuesto que sí, Omer. Ya, tráelo. Eso que hiciste fue muy amable. Gracias. No sé qué decir. Omer se puso muy contento al respecto. La primera razón por la que volví a la vida es Omer, Miriam. La segunda razón es... La segunda razón es... La segunda razón es... ...y a la última razón. La segunda razón es... Gracias.